Una vez más, la Escuela El Limón, perteneciente a la Institución Educativa de Aguas Claras, fue el banco de los delincuentes quienes se llevaron diversos utensilios de cocina y el mercado del restaurante escolar, dejando alrededor de 50 niños sin el alimento diario. Lamentablemente, pues hoy llegamos y encontramos esta triste noticia, pues entraron los ladrones en el fin de semana y pues se llevaron varias cosas. Se llevaron varios implementos de la cocina, también forzaron una ventana del salón de informática y también se llevaron gran parte del mercado de los niños. Son niños de escasos recursos quienes se ven perjudicados ante el accionar delictivo que viene haciendo de las suyas en repetidas oportunidades en la escuela. Como ven, pues nos han perjudicado bastante porque hay muchos niños de bajos recursos económicos que vienen aquí y que almuerzan aquí en la escuela. De verdad que con lo que están haciendo, le están haciendo daños a los niños, que ellos no tienen ninguna culpa de estas cosas, que reflexionen y que cambien esas acciones que de verdad que son bastante injustas. En estos momentos son alrededor de 50 niños quienes no pueden gozar del restaurante escolar por causa de los delincuentes quienes sin compasión hurtaron los alimentos que estaban destinados para los menores.